Después de casi un año de suspendida de las fumigaciones aéreas con glifosato, el presidente de la República y miembros de la guerrilla de las FARC se oponen a reanudarlas. Después de conocerse la propuesta del fiscal general de la nación de reiniciar la aspersión de cultivos ilícitos en el país, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció y dijo que esa posibilidad no estaba contemplada. Según el mandatario, desde casi un año se suspendieron las aspersiones con glifosato por orden de la Corte Constitucional, todo debido al daño en la salud que al parecer provoca ese químico en los residentes de zonas aledañas a los cultivos ilícitos. Pero el presidente no fue el único al referirse al tema. El jefe de la delegación de paz de la guerrilla de las FARC, Iván Márquez, también reprochó al fiscal general a través de su cuenta en Twitter. El glifosato afecta la vida. Materializamos lo acordado en La Habana. Nunca más estas tristes imágenes. ¿Vale fiscal? No, no señor fiscal. No envenenemos más el medio ambiente con glifosato. Acordemos un nunca más como punto final. Según el presidente Juan Manuel Santos, dentro del acuerdo de paz que se firmaría el 26 de septiembre, se habría acordado un trabajo conjunto para la erradicación de cultivos ilícitos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su último informe presentado en julio, en los dos últimos años se duplicaron los cultivos de coca en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!